Una semana más, ya hace tres semanas de su muerte, ¿no? Y acá seguimos pidiendo justicia y que den la cara los que tienen que ser responsables. Como verán, el intendente está de viaje, sabiendo que estaba enterado de la marcha porque ha intentado reunirse conmigo en privado, sin cámara, sin nada, para ver qué solución puede encontrar él. Todavía no fue él el que me llamó, pero siempre intermedio de otra persona tratando de comunicarse conmigo. Todavía no se acerca ni siquiera a dar las condolencias, pero no me interesa hacer condolencias ahora, porque si del día uno, cuando él se enteró que quiso hacer política, porque él hace política y manda todos sus mulitos atrás, no da la cara, no tiene los huevos, perdonando la palabra, ¿no? No tiene los huevos que tiene que tener para salir enfrente de todo esto que está pasando, ¿no? Porque la culpa de la inseguridad que tenemos en Viedma también es responsable él. De salir la señora, no sé si es secretaria, no sé, la verdad no me quiso dar el nombre tampoco, una señora rubia, y me dice, a mí no me vengan con sermones. O sea, ¿les parece? Yo creo que esa mujer es madre, ¿sí? Y debe tener un esposo. Entonces, mínimo un poco de respeto. Nosotras que ven ya las marchas, pero ¿saben lo único que hizo el intendente? Salir a decir que la inseguridad a él no le compete. Que vayamos donde la gobernadora. Eso nos dijo el intendente. O sea, no a nosotros, dice que es política. Quizás no recuerda todo lo que habla en el momento. Sí, lo recuerdo todo, yo lo voy a escuchar igual ahora, no voy a hacer ninguna intervención. Estoy acá para escucharlo porque querían hablar con el intendente. Bueno, yo le quería hacer una pregunta. El intendente está de viaje, así que... El intendente estaba atento a esto porque... Usted va a tener que hacerse responsable de toda la inseguridad que tenemos. Mientras él sube otro cargo y le sube otra platita a su bolsillo. Porque él va a cobrar más que usted. Cada cargo que él tenga, él va a seguir sumando plata a su bolsillo. Mientras yo voy a seguir lamentando la vida de él. Mientras mi hijo de cuatro años que anda por ahí dando vuelta, ¿eh? Me pregunta... A su papá le sacaron la bala. ¿Usted tiene hijos? Yo sé que usted tiene hijos porque lo comentó. Que tenía su mujer, ¿eh? Que usted vivía un artiler. Eso fue lo que usted me dijo. Sí, muy charlado, muy charlado. Bueno, yo vivo en una casilla, en plena calle 20. ¿Sí? La persona que yo tenía al lado y me ayudaba, si bien vivo en una casilla, era el que se encargaba de tapar cada hueco para que no se lloviera. Hoy ya no la tengo. Yo hoy no puedo llegar a mi casa. ¿Sabe qué? Tener a mi marido que está en el piso desangrándose, mientras la seguridad, la policía, estaba en la puerta de mi casa así parando, diciéndome, nosotros no podemos hacer nada. ¿Por qué en el barrio de la Valle no hay cámaras? ¿Usted sabe cuántas veces se elevaron notas para que en ese barrio haya cámaras? Hay una sola cámara en calle 3 y 20 y no anda. El intendente, el día del amigo, subió un posteo diciendo, los amigos son el GPS. Dígale de mi parte que el GPS no les funciona. Que vuelva a la antigüedad y use la brújula, que se usa caminando. Y pueden levantar el teléfono y llamar para que se haga un consejo de seguridad. Ahora, después de que mi cuñado murió, lo hacen. Cuatro años están en el gobierno, señor. Cuatro años está pesati. Ahora, pues, llamó al consejo. Ahora, recién.